¡Oscar! 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 ¡Hola, sheriff! ¡No me des la espalda! ¡Hola, sheriff! ¡Hola, sheriff! ¡Hola, Oscar! ¿Qué tal, sheriff? ¿Cómo estás? ¿Te has enterado de una buena nueva? ¿No? ¿De qué me hablas? ¡Christian, ya has superado a los mil amigos! ¿En serio? ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Es una gran alegría para toda la comunidad Playmobil ¿Sabes por qué? ¡Yo no soy amigo! ¿Sabes por qué no soy amigo? ¡Tú no eres amigo! ¡Miriel! ¿Por qué no tengo cerebro? ¡Yo no soy amigo! ¡Yo no soy amigo! ¡Yo no soy amigo! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!